hola hola amigos bienvenidos al canal que bueno tenerlos por aquí hoy te traigo tres manualidades navideñas que puedes hacer para vender para regalar o simplemente para decorar tu hogar para la primera idea vamos a estar usando una lata grande tela la tela de tu preferencia yo tengo esta que ya tengo aquí en mi casa la he estado usando en otras manualidades también entonces bueno para combinar se me hace muy bonito y lo que voy a hacer es que voy a simplemente pegar la orilla y luego le voy a dar la vuelta a la tela para así poder meterla en mi lata luego vamos a tomar la forma circular de la parte de abajo de nuestra lata con un cartón y lo vamos a forrar con la misma tela esto lo vamos a meter hacemos un poquito de presión y listo para la parte de abajo voy a empezar a colocar primero la base que es esta tela blanca que también estaré usando alrededor es esta que está acá y luego vamos a pegar esto es para forrar toda nuestra lata y lo quiero hacer de color blanco ya van a ver por qué porque yo sé que esta idea les va a encantar tanto como a mí estoy usando silicón caliente y silicón frío esto me ayuda a facilitar la rapidez con que se vaya a secar y la el pegamento en mi lata bien ahora lo que vas a hacer es cortar lo que te sobra y esto lo vamos a guardar porque obviamente lo podemos usar en otras manualidades vamos a dejar esto a un lado y ahora voy a usar dos círculos del mismo tamaño voy a poner estas agujitas para que así sea mucho más fácil a la hora de coser y esto lo vamos a coser a mano oa máquina como tú prefieras o si quieres usar la pistolita de silicón también lo vamos a coser vamos a dejar un hoyito sin costura y le vamos a dar la vuelta ahora voy a usar relleno también puedes usar algodón o cualquier tipo de relleno que tengas en casa y vamos a coser aquí abajo la tela que estoy usando es como una gamusa de peluchito me encanta las dos son iguales tanto la blanca como la roja como ven voy a hacer el gorrito simplemente lo volteé y lo cosí y aquí arriba simplemente vamos a coser como arrugadito alamos para que nos quede en la forma de nuestro gorro si voy a hacer un muñeco de nieve en mi lata voy a poner solamente un poquito de relleno y vamos a usar la cabecita metemos el gorro y luego vamos a echar un poquito de silicón para que no se nos vaya a mover esta lana que está acá que es súper gruesa la voy a estar pegando alrededor de mi muñeco de nieve también estuve encontrando unos hermosos ojitos que vienen como con tornillito y simplemente le voy a quitar la parte de abajo pero antes voy a usar el colorete para darle color a los cachetes de mi muñeco de nieve recuerda que también puedes pintarle como los otros muñecos que he hecho anteriormente que les he mostrado en el canal lo pueden hacer de esa forma para los ojitos para la nariz voy a agarrar un triángulo y voy a darle la vuelta y lo voy a coser esta es una nariz diferente que no la hemos hecho vamos a voltear nos ayudamos con algo puntiagudo luego un círculo simplemente vamos a coserlo en la parte de abajo esto nos va a ayudar a que nuestra nariz quede como arrugada y quede más la forma de zanahoria vamos a pegarla con silicón y voy a usar también pintura de tela para la boquita y las cejas te puedes ayudar con algo puntiagudo para alinearlas muy bien para los bracitos voy a usar este patrón y voy a coser sea con máquina o a mano le vamos a dar la vuelta y luego vamos a meter relleno cosemos aquí arriba y de estas manitos pues obviamente hice dos ahora vamos a pegarla en nuestra lata una en un lado y el otro en el otro extremo y en la parte de arriba voy a usar mi cabecita de muñeco de nieve y lo voy a estar pegando aquí no se preocupen porque esto no se va a ir ni para atrás ni para adelante queda muy bien fijado y como toque final le voy a poner esta bufanda y unos botoncitos para la bufanda le voy a estar colocando un poquito de silicón caliente para que se mantenga fija y tape aquí al lado en los brazos esta idea ustedes la pueden usar para papel higiénico, portatoallas, para decorar tu baño, tu sala, para poner un hermoso arreglo a mí me encantaría saber déjame un comentario que colocarías tú en este hermoso muñeco de nieve si te gustó déjame un dedito arriba suscríbete al canal que es totalmente gratis y recuerda si quieres más contenido como este ayúdame a compartir este vídeo con dos o tres personas miren qué hermoso voy a poner un papel higiénico solo para mostrarle a ustedes la verdad es que me encantó muchísimo esta primera manualidad para la manualidad número 2 vamos a estar usando esta lata de leche voy a usar tanto la lata como la tapa y voy a estar usando también esta tela roja y lo vamos a estar pegando con silicón frío voy a colocar también un poquito de silicón caliente esto es para facilitar que seque más rápido y luego simplemente lo que sobra lo vamos a cortar voy a hacer unos pequeños cortes y luego lo voy a pegar de esta forma cortamos un círculo rojo y tapamos esto para que se vea mejor como ven puse la tapa esto me ayuda a saber dónde tiene que quedar la altura de la tela roja con un pedacito de foamy un cuadrado voy a cortar la hebilla de mi santa y esta tela negra que va a ser mi cinturón vamos a pegar primero el cinturón y luego la hebilla vamos a colocar silicón caliente y pegamos y también voy a estar colocando dos botoncitos en la parte de arriba miren qué bonito vamos ahora con la tapa esta tela que me ha sobrado de otras manualidades voy a forrar mi tapa con esta tela quiero que quede como arrugadito y quede disparejo entonces voy a hacer como una pequeña faldita esta idea me encantó porque te sirve para regalar para poner dulces para dárselo a los niños con muchas sorpresitas bueno es muy lindo o simplemente si lo quieres usar sin tapa también lo puedes usar como un envase para flores o para guardar la azúcar la sal bueno tú dime cómo usarías esta segunda idea y para la manualidad número 3 aquí vamos a estar usando cartón voy a usar un plato grande para marcar y luego un plato más pequeño esto lo vamos a recortar para hacer un aro para una corona pegamos con cinta adhesiva y voy a usar este fieltro o paño lency para forrar mi base no es necesario pero yo prefiero decorarlo para que se vea mejor y más bonito mi trabajo vamos a dejar a un lado y voy a usar estos vasos desechables reciclados los lavas muy bien y los vamos a partir por la mitad vamos a necesitar 12 y luego simplemente vamos a comenzar a pegarlos con silicón caliente uno al lado del otro hasta formar nuestra corona esta idea me gusta mucho porque te sirve para decorar el área de la cocina para el último vaso vas a hacer un poquito de presión y no te preocupes que va a entrar muy bien ahora vamos a usar cinta yo voy a usar esta que tengo pero tú puedes usar la cinta de tu preferencia y lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a pegar en la unión de nuestros vasos y ahora vamos a usar tapas de refresco de agua y lo vamos a pintar con esta pintura aerosol de color rojo y vamos a usar pegamento y escarcha para darle brillo de estas hice muchas y vamos a estar pegando una por una encima aquí entre cada vaso esta idea me encantó se me hace muy linda muy sencilla muy práctica y la puedes hacer en tu casa la puedes hacer para regalar y hasta con los niños ahora voy a formar una flor con las mismas tapitas tengo estas bolitas que son de la tienda del dólar de una ramita que me ha sobrado y lo voy a colocar en el medio esta flor me encantó también puedes hacer muchas de ellas para decorar tu árbol si lo prefieres vamos a hacer un lazo lo que voy a hacer es que voy a darle la vuelta de esta forma muy fácil voy a cortar y ahora con un alambre simplemente vas a enrollar y abrimos nuestro lazo arreglamos muy bien y lo vamos a estar pegando encima de nuestra corona también voy a usar cinta de diferentes colores tamaños que combinen con mi lazo voy a amarrar con un pedacito de foamy y lo vamos a estar pegando aquí pegamos nuestro lazo también como ven combinan los colores eso es importante y finalmente nuestra florecita en la parte de atrás voy a estar colocándole un pedacito más de fieltro que me sobró para colgar y este es el toque final miren qué belleza mis chicas y mis chicos díganme ustedes si no es una hermosura la verdad es que me fascinaron las tres ideas a ti cuál te gustó más la primera, la segunda o la tercera déjame un comentario recuerda suscríbete activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y dime por favor cuál de estas tres manualidades te gustó más que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao